Chicos, son las 5 de la mañana, ha llegado Maneki Neko, ¿vale? Y yo ya le voy a dar la primera reacción antes de comenzar esta sección A lo que sería la cuenta del GOAT de Naruto Online O al que considero yo que es el GOAT de Naruto Online Pero bueno, sí, es el GOAT Primeramente, ok, la mensola, perfecto Señoras y señores, estamos en la cuenta del gallo mayor O al que yo considero, como les dije, el GOAT Es el 181 Nikola Tesla, muy querido por todos Y como les dije, tenemos una nueva sección para el canal Hablo justamente con Tesla Y vamos a gastar en Maneki Neko, ¿vale? Como gasta un jugador competitivo en Maneki Neko Un jugador que obviamente recarga Su gasto a la hora de los Maneki Neko es un poco diferente A comparación de lo que es un jugador habitual de Naruto Online Que cuando llega en Maneki Neko Es que como que va justamente a lo que cuesta el Maneki Neko O sea, si este Maneki Neko es de 35k Tesla lo que hace es ir directamente a lo que llegue A lo que llegue en cupones O sea que tendríamos para gastar 50.8k cupones Este Maneki Neko, como ven, está enfocado un poquito más al poder ¿Vale? Y como les dije, aquí al final teníamos las medicinas test Tenemos este rollo secreto Aquí creo que tenemos más medicinas test Vamos a ver, sí, tenemos más medicinas test Tenemos 100 llaves Y tenemos estos cofrecitos Que obviamente también nos va a dar poder Y lo de arriba ya sería lo de un Maneki Neko normal Aunque sí es verdad que está un poquito más barato Esto es lo del Atlas Y esas cositas está un poquito más barato Ok chicos, hablemos un poco de esto En ítems de poder sí está un poco más barato Porque es como meter un Maneki Neko de 60k Y colocarlo en 35k en poder Que sea un Maneki Neko rentable No lo considero tan rentable Aunque sí son esenciales Esas medicinas test Esas protecciones ¿Vale? De lo cual sí está muy bien O sea, porque sí son ítems que son un poquito más caros Sí son un poquito más caros En cuestión de poder, sí Pero yo preferiría incluso los Maneki Neko de 20k Que me aseguran la misma cantidad de rollo secreto O de pociones Que gastar 15k más Y que me den protecciones y medicinas test Aunque sí es verdad que son esenciales En cuestión de poder Cuesta un poquito más Porque al siguiente Maneki Neko No tendríamos chance de volver a conseguir 35k Obviamente sería un jugador de free to play O jugador netamente mensuales Así que 20k sería lo más óptimo Porque hay personas que justamente Gastan 20k cada dos meses O que son jugadores mensuales Y a lo mejor gastan dos meses consecutivos El tercer mes no lo gastan Y luego otros dos meses consecutivos más pueden gastar Depende de los cupones que hayas llegado O si eres un jugador netamente competitivo Y muy activo Pero ahora, en el caso del GOAT De Naruto en Neng O sea, el mejor de todos los tiempos The greatest for the all time El lo que hace es que a los cupones Que hayan llegado Los gastan como les dije En este caso Van por siempre la vieja confiable Que es Gran Árbol de Konoha Aunque ya a estos ninjas No les renten para nada Porque ya todos los tienen a 5 estrellas Lo hacen primeramente por estos señores Y por estos señores Ya que con todo y todo Por lo que veo acá Que es una locura total Y no quiero revisar más El ya tiene los refinos al nivel 3 Esa es la primera post Tiene un refino al 11 Un refino al 10 Un refino al 10 Un refino al 10 O sea, prácticamente la primera posición La tiene fuleada Muy, muy, muy fuleada Y tiene que fulear las otras posiciones Porque ya no le queda más Más por hacer Y lo otro Es que Tesla Tiene que terminar de fulear Si mal no me equivoco Asistente ¿Vale? Aquí tenemos Ok, ok Falta este último slot Falta este último slot Este último slot Y así Faltan estos últimos slots De asistente Aunque estos no les da PA Es una cantidad bárbara De pociones de entrenamiento Que está pidiendo Sinceramente Pero bueno Hay algunos asistentes Que todavía les falta llegar Por el slot de PA Como lo ven por acá Y aunque se creía muy costoso Subir lo que sería el rollo secreto Ya Tesla Tiene todo Al 19 Así que prácticamente Le renta Esto es una locura Gente Esto es una locura Uff Esto es una locura Tiene todo al 19 Es una locura Creo que tiene aquí uno al final Al 16 Espero que esto es una locura Porque esto igual lo sube Es que esto lo sube de la nada La verdad Obviamente El panel queda más PA Y más atributos En sí O bueno no Más PA Porque en atributos Creo que si te lo discuto Un poquito Con rollo secreto Porque la cantidad De slot De nivel que hay Pero es que Esa cuenta Esta es una locura Puedo decir Chicos Con seguridad Porque lo he vivido Tesla Es uno de los pocos jugadores De Naruto Online Que recarga O sea Que recarga muy fuerte Y no se calienta Creo que es el mejor Haciendo esto O sea Es una persona Que no se calienta Para nada O sea Que venga tal ninja Que tenga que sacar Ese ninja 5 estrellas No se calienta para nada Invierte de manera segura Siempre Todos sus cupones Y lingotes Sea como sea Y a la hora de jugar Es igual Como piensa Como todo Y eso es que Eso lo hace Que yo lo considere O muchas personas Lo consideremos El GOAT O el mejor de todos los tiempos Sinceramente Incluso Junior Lo tiene como el jugador Como Ayori Q De Naruto Online De nuestra región La verdad Es que se lo merece Y se preguntan Kuro Estás exagerando Gente Yo que Prácticamente Hablo con Tesla Mucho De lo que hablamos Es de cima Hicimos una de las competiciones No quiero decir La más difícil Pero si la más tediosa Y a la que hay que dedicarle Más tiempo Y más cabeza Porque Space Time Literalmente Es una formación meta Mucho poder Y una muy buena estrategia Y este señor A cada rato Me está diciendo Kuro Cuatro cuentas No hay victorias Yo digo Wow Wow Una locura total Por aquí también vemos 215 fragmentos De Indra y de Ashura Una locura total También ahí Ahorrado Ahorrado que tiene Tesla Aunque dirán Kuro 5.48 Tal persona tiene 6 y pico O tal otro tiene 6 y pico Y el otro tiene 6 y pico Y no es el más poderoso de Atam Es un poder concéntrico No es un poder de bonus De que sube todo esto Y todo esto Y todo esto Y todo esto Y todo esto No es un poder muy concéntrico El de Tesla Y ya lo han visto En batallas Que obviamente Se nota Se nota donde está Ese poder concéntrico La verdad Así que bueno Ya he hablado mucho Vamos a gastar Todos los cupones En Arbol de Curoja Vamos Antes vamos a confirmar Si está contando el manekí Está contando Y aquí comienza Lo rico Gente Dos refinos Vamos a echarle un ojo A los refinos Rapidito 391 391 A partir de ahora Vamos a ver Cuánto nos da En su cuenta Arbol nivel 6 Cuántos refinos nos da Le di un dropcito más A ver cuántos refinos tenemos Ok Ok Sacamos 704 Refinos Y esto es lo que hacen La mayoría de los jugadores Competitivos O que Pueden recargar Mucho O no tanto Siempre llegar a 37.5k Que yo creo que Me sobrepasé un poquito Por esa tirada de 10 Obviamente Y es que bueno Ya con esto Completamos el manekí Gente La verdad Porque sacan Una cantidad Asombrosa De refinos Es que Demasiados Vale Y esto es solamente Árbol nivel 6 O sea que este manekí Neco Es muy especial Para sacar refinos Y obtener O llegar al árbol Nivel 6 O tratar de llegar Al árbol nivel 6 O perdón Completarlo En sí No estaríamos pasando Por 2k Podemos llegar a 35k exactos Y ya con lo del diario Ya que se consuma El resto del árbol Nivel 6 En el caso Que quieras gastar Obviamente 35k Sacamos un total De 7.320 puntos Deberíamos tener 17.500 puntos O tratar de sacar La mayor cantidad Posible De De puntos Nos quedan 13k Así que no vamos A llegar Completamente a ello Pero bueno Todos los puntos Los vamos a destinar Aquí Así que bueno Vamos a seguir gastando En lo que sería El manekín eco Y ok Aquí ya doy el stop Porque quedan 100 cuponcitos Nada más Llegamos Llegamos a 10.870 puntos Faltan 7.500 puntos Para completar Lo que sería La totalidad De potis En dado caso Porque justamente Esto es lo que vamos a farmear Donde revisamos Ese panel de asistente Que justamente Le hacían falta Esos últimos slots De asistente A nivel 10 De algunos Para subir Slots De PA Porque le está enfocado En fulear Justamente ese panel Y a rollo secreto No lo tocaríamos Porque prácticamente Está todo fuleado Y con los reembolsos Recompensas Y todo lo demás Termina de fulear Lo que sería Ese último Esa última práctica De rollo secreto Música Música Cumpliendo No ha ganado nada El pobre Pobre muchacho Y ahora sí Como esto terminamos Saludos a Hoy A hoy Con 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 A hoy Con Con Perfecto Música 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 Y ya con esto Muchallones Concluiríamos Con el gasto De manekinico De Nikola Tesla Sumamente OP Este gasto Sinceramente Y de verdad Le agradezco A mi amigo Tesla Por permitirme Gastar en su cuenta Porque es contenido Porque es contenido Diferente Para ustedes Chicos Así que Aprecienlo Banque en la Tesla Y nos vemos En la siguiente parte Poder Música Música ¡Suscríbete!